Con mi vieja trompeta Yo le quiero cantar Y con son de la tuba Yo le voy a donar A su nombre en la gloria El Rey y Señor Toda mi alma le alaba Jesucristo es amor Aleluya 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 Con mi vieja trompeta Quiero alabar al Rey Jesucristo es su nombre Él es santo, Él es fiel A su nombre en la gloria Él es Rey y Señor Toda mi alma le alaba Aleluya, Jesucristo es amor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Toma mi mano, señor, toma mi mano Toma mi mano, no me dejes caer Toma mi mano, señor, toma mi mano Porque en tu nombre yo tengo que vencer Por el camino que voy te necesito Sin tu presencia no puedo continuar Pues hay espinas, señor, que me lastiman Y no me dejan llegar hasta el final Te necesito, señor, te necesito Toma mi mano, no me dejes caer En este mundo hay muchas tentaciones Pero en tu nombre las tengo que vencer Hay ocasiones que siento mucho miedo Porque no siento tu presencia junto a mí Pero respondes luego a mis oraciones No tengas miedo porque yo estoy junto a ti Eres divino, señor, con tu presencia Llenas mi vida de luz y resplandor Toma mi vida, señor, te pertenece Porque tu reina dentro de mi corazón Te necesito, señor, te necesito Toma mi mano, no me dejes caer En este mundo hay muchas tentaciones Pero en tu nombre las tengo que vencer Toma mi mano, no te necesito Toma mi mano, no me dejes caer pe, che beza Baja Toma mi mano, no me no Toma mi mano, no me dejes caer Por en tu educated Com. O Caer Caer Como siervo perdido, así me encontraba Caminando sin rumbo, así me miraba Pero un día sin pensarlo, miré aquellas manos Amorosas y tiernas, que a mí me llamaban Una voz que me dijo, te estoy esperando Hace ya mucho tiempo, te andaba buscando Ya no sigas perdido, me estaba llamando Con su voz quebrantada, ya estaba llorando Yo no sé que es el hombre, que de él tienes memoria Y que tengas de su alma, tanta misericordia Tú eres el rey de reyes y señor de señores Y solo tú eres digno, que este mundo te adore Como siervo perdido, así me encontraba ¡Aleluya! Solo y triste vagando, cual ave perdida Sin respeto de nada, sin amor a la vida Ignorante de todo, cuando me decían Que ese Cristo que vive, a mí me conocía Una voz que me dijo, te estoy esperando Hace ya mucho tiempo, te andaba buscando Ya no sigas perdido, me estaba llamando Con su voz quebrantada, ya estaba llorando Yo no sé que es el hombre, que de él tienes memoria Y que tengas de su alma, tanta misericordia Tú eres el rey de reyes y señor de señores Y solo tú eres digno, que este mundo te adore Señores, soy mexicano Y a Cristo tengo en mi vida Allá en la cruz del Calvario, mi nación fue redimida Con esa preciosa sangre En mi corazón yo llevo la sangre de mexicano Le pido a Dios por mi pueblo Y también por mis paisanos También por nuestro gobierno Porque mucho les amamos México, Cristo te ama Ábrele tu corazón México, no lo rechaces Porque él es tu salvación Señores, soy mexicano Lo digo con mucho orgullo En esta patria bonita Habemos muchos hijos tuyos Clamando con toda el alma Que perdones a los suyos México es patria de héroes Eso muy bien lo sé yo La historia nos lo recuerda Y le rendimos honor Pero los hombres valientes En México son de Dios México, Cristo te ama Ábrele tu corazón México, México no lo rechaces Porque él es tu salvación México, México no lo rechaces Hoy que mis hijos crecieron Empiezo a sentir lo mismo Lo que mi padre sintió Cuando me fui de la casa Y abandoné yo a mi padre Por una vida mejor Y a cada quien de mis hijos Emprendió solo el camino Que la vida le marcó Me queda rogar por ellos Para que cumplan sus sueños Y que los bendiga Dios Hoy que mis hijos se fueron Me veo cada vez más viejo Y no lo puedo evitar Que brote llanto en mis ojos Por el amor de mis hijos Que tanto voy a extrañar Pido oración por mis hijos Que Cristo vaya con ellos Por siempre a todos los sueños Que sigan bien el camino Recuerden que siempre han sido Por orgullo de su papá Música Música Ahora comprendo a mi padre Música 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 Hoy se me vino a la mente El tema el tema el tema el tema El tema del celular Es parte de nuestras vidas No lo podemos dejar Porque uno hasta se molesta Si se le llega a olvidar Música En cambio si es nuestra Biblia No la queremos cargar A veces ya ni siquiera Nos acordamos de ojear Música Y es el sagrado alimento Y es el sagrado alimento Que si nos va a alimentar Música Yo no vine aquí esta noche No más para criticar Vine a pedirle a mi Dios Que me haga reflexionar Sé que todo es importante Pero él es primer lugar Música A donde quiera que vaya Mi Biblia quiero llevar Porque es el sagrado libro Que el Señor vino a dejar Escrito está su palabra Que nunca habrá de pasar Música A veces cualquier problema Se puede solucionar Con una simple llamada Que hacemos del celular Pero los problemas grandes Es Dios que nos va a ayudar Música Yo no vine aquí esta noche No más para criticar Vine a pedirle a mi Dios Que me haga reflexionar Sé que todo es importante Pero él es primer lugar Música Quiero vender una canción Y quiero hacer un sacrificio Para que suenen lo mejor Estas palabras Que Dios me dijo Quiero vender esta canción Y darle a aquel que necesita Si quieres puedes compartir Comprándome esta canción Bonita Quiero vender una canción Y no es para hacerme millonario Es porque quiero compartir Es porque quiero compartir Con el que no Tiene un salario Si cuentas con poquita fe Comparte lo que Dios te ha dado Anda a llevarme de comer Aquel que está necesitado Música Quiero vender una canción Y debo hacer un sacrificio Para que suenen lo mejor Para que suenen lo mejor Estas palabras Que Dios me dijo Quiero vender esta canción Y darle a aquel que necesita Si quieres puedes compartir Si quieres puedes compartir Comprándome esta canción Bonita Quiero vender una canción Y no es para hacerme millonario Es porque quiero compartir Es porque quiero compartir Con el que no Tiene un salario Si cuentas con poquita fe Comparte lo que Dios te ha dado Anda a llevarme de comer Aquel que está abandonado A Cristo sea la gloria Él me sacó Él me sacó De los vicios Música Pues yo gustaba de todo Drogas, mujeres y vino Pero en su misericordia Enderezó mi camino Música Igual que tú yo pensaba Vivir la vida lo grande Música Yo no me había dado cuenta Que Cristo vino a salvarme Y que por mí dio su vida Y que por mí dio su sangre Música Te invito a que reflexiones Y pienses que estás haciendo Con esa vida que llevas Solo te estás destruyendo Tus hijos y tu familia No quieren verte sufriendo Música Música A Cristo sea la gloria No me canso de gritarlo Y yo predico el mensaje Y yo predico el mensaje Para el que quiera escucharlo Si quieres salvar tu vida No hay tiempo para pensarlo Igual que tú yo pensaba Vivir la vida lo grande Vivir la vida lo grande Música Yo no me había dado cuenta Que Cristo vino a salvarme Y que por mí dio su vida Y que por mí dio su sangre Música Te invito a que reflexiones Y pienses que estás haciendo Con esa vida que llevas Solo te estás destruyendo Tus hijos y tu familia No quieren verte sufriendo Música Música Quiero cantar una canción a mi mujer Ella merece de mi voz el sacrificio Quiero dar gracias a mi Dios Por ese ser Que ha sido clave en la crianza de mis hijos Mi Dios le ha dado esa gracia a mi mujer Ser buena madre y buena esposa al mismo tiempo Por eso ahora tengo que reconocer Que se merece de mi amor todo el respeto Voy a decirle a mi mujer cuánto la quiero Como los hombres voy a armarme de valor Hoy reconozco que sin ella yo me muero Y a Dios le pido que no me falte su amor Voy a cantarle esta canción a mi mujer Aunque yo sé que se merece muchas cosas Con su sonrisa me hace a mí resplandecer Afortunado me siento que sea mi esposa Mi Dios le ha dado esa gracia a mi mujer Ser buena madre y buena esposa al mismo tiempo Por eso ahora tengo que reconocer Que se merece de mi amor todo el respeto Voy a decirle a mi mujer cuánto la quiero Como los hombres voy a armarme de valor Hoy reconozco que sin ella yo me muero A Dios le pido que no me falte su amor Que lindo se oye caer la lluvia Lindo se mira brillar el sol Que bien se siente correr el aire Maravillosa creación de Dios Cansado y triste yo me encontraba Pero una tarde Jesús me habló No hay en la tarde Jesús me ha dado la luz No hay en el mundo nada imposible No hay en el mundo nada imposible No hay nada oculto para el Señor No hay en la tarde Jesús me ha dado la luz Vio de a la luna su luz brillante Y a las estrellas su resplandor Pinté de azul el cielo y los mares Y a cada rosa le di el color Que lindo se oye caer la lluvia Esta mañana pude entender Que solo Dios puede hacer posible Que brille el cielo con su poder Yo no soy nadie si no te tengo No valgo nada si no es por ti Tú me pagaste a precio de sangre Preciosa sangre diste por mí Yo di a la luna su luz brillante Y a las estrellas su resplandor Pinté de azul el cielo y los mares Y a cada rosa le di el color Pinté de azul el cielo y los mares Pinté de azul el cielo y los mares Pinté de azul el cielo y los mares Pinté de azul el cielo y los mares